Sí señor, ya tengo la maseca para hacer unas deliciosas gorditas, vamos a darle. Oye, te quedaron buenas, ¿cuál es tu secreto? La masa le da buen sabor, maseca es la marca más popular para hacerlas. Ya veo, ¿sabías que puedes invertir en la empresa que hace la maseca y ganar dinero cada vez que alguien la compre? A ver, dime más. Bruma es la empresa dueña de las marcas Maseca, Misión, Tortirricas y muchas otras. Tú puedes invertir en esta empresa por medio de la bolsa de valores, sus acciones cuestan menos de 300 pesos. En 2009 las acciones costaban 5 pesos, hoy en 2023 cuestan 277 pesos. Quiere decir que se han multiplicado más de 52 veces en 14 años. Y además han estado pagando un dividendo nada despreciable. Si en 2009 hubieras invertido 100 mil pesos, hoy tendrías más de 5 millones. Me interesa, ¿dónde puedo comprar las acciones? Baja la aplicación de Bursanet en tu celular y ponle este código que te voy a dejar aquí. Te van a regalar 100 pesos al invertir mil pesos, por ahí las vas a poder comprar. Muchas gracias, te voy a seguir para aprender más de inversiones.